Buenos días, acá estamos con Martín, un ser especial para todos nosotros porque se dedica a la construcción, pero es una construcción poco usual, es una construcción dómica, son domos, domos geodésicos, a partir de una combinación, lo digo yo que soy totalmente inexperto, pero es una combinación espiritual, ¿cómo es? Y el domo geodésico, ¿cómo es? El domo geodésico es una combinación de figuras geométricas que conectan lo que es un mundo espiritual con un mundo físico, en sí el domo geodésico es un canalizador de energía, es un amplificador de frecuencias. ¿Hace mucho tiempo que existe esta forma? Uy, es muy ancestral, digamos. Existe... en el palacio imperial en China, en la ciudad prohibida, se encontraban los guardianes, estos leones guardianes, y uno de ellos tenía abajo de una mano una esfera geodésica. El domo geodésico es la mitad de una esfera, por eso es domo. Imagínate que es viejísimo. Después, mucho tiempo después, en los 60, se volvió a traer de vuelta a esta era, digamos, a través de Fuller, que es un señor que, bueno, estudiaba la geometría, y bueno, trajo lo que son los domos geodésicos y los beneficios. El domo geodésico que yo construyo es a través de un icosaedro y un dodecaedro. Para que lo entiendan la gente, más o menos. ¿Qué será un icosaedro, no? Bueno, el icosaedro es una figura geométrica de... el icosaedro es de 20 caras triangulares, todas iguales, representa energéticamente, bueno, representa el agua, o sea, al representar el agua representa las emociones. Y como el agua fluye por nuestro cuerpo, fluyen las emociones, así generando ríos. El domo geodésico trabaja con las emociones, haciendo fluir esas emociones. Ayuda mucho al cambio, al cambio de las emociones, claro. De la energía, en definitiva, que tenemos nosotros. Ayuda a circular todo, en definitiva. A circular esas emociones. Porque estancando emociones, bueno, estancamos emociones, estancamos dolores. Que la emoción siempre es lo que genera el dolor, genera el síntoma. Entonces, porque es muy bueno, porque ayuda a que esas emociones puedan fluir tranquilamente. ¿Te puede ayudar dormir, por ejemplo, una noche, en un domo? ¿Te levantás diferente al otro día que haber dormido en una noche? Sí, sí, es muy difícil explicar una emoción, porque es como llevar en palabra las emociones. No tienen palabras, ¿viste? Pero sí, la verdad que actúa mucho. Es... a veces hasta es muy molesto en algún punto. Está bien. Porque trabaja con el ADN, o sea, está todo el tiempo cambiándote. Y hay que aceptar el cambio. Y realmente tenemos que aceptar un cambio dentro nuestro para poder sanarnos. Es aerodinámico porque el viento no hace resistencia al viento. El viento lo envuelve. Se familiariza, armoniza mucho más en la naturaleza. En definitiva tiene muchos beneficios, ¿no? Desde la calefacción, la energía de uno mismo, el autoconocimiento, por lo que me estás diciendo, ¿no? Metafóricamente podríamos también darnos cuenta, a través de esto, que, bueno, estaría bueno tener la imagen del domo para poder mostrarlo, pero son muchos... Ahí la vamos a pegar, ahora mismo. Ahí está bien. Ahí la estamos viendo. Bueno. Son muchas aristas, son muchos... Cada palito que se ve ahí son las aristas. Cada arista nos remuestra, nos lleva a entender y a comprender que todos formamos parte de uno. Todos juntos hacemos uno. Bueno, es necesario entender esto para poder tener compasión por los demás, para poder entenderlo, para poder entendernos. Tiene mucho que ver con el amor, el poder amar, pero amar desde uno mismo hacia afuera. Tiene mucho que ver con el entender el ciclo natural. ¿Se está haciendo algo en este momento en la zona? ¿Estás construyendo? ¿Hay algún ejemplo que podamos visitar en algún momento? Bueno, en el portal de Erx se está construyendo... Ahí estamos construyendo un estilo cabaña que trabaja con la sanación, digamos, del lado de la sanación. Que ahí se puede visitar y se puede pasar a ver y se puede entender lo que es un domo gedésico. ¿En este momento lo están construyendo ustedes? ¿En este momento sí? Ahora están los chicos allá construyendo... O sea, si alguien tiene una duda puede consultarte, puede ir directamente a la obra. Puede pasar y ver y sentir, porque también es mucho sentir. Es estar y sentir lo que uno le pasa dentro del lugar. El sistema en realidad que yo utilizo es un sistema de steel frame. Un sistema de construcción en seco. Steel frame está autorizado para la construcción. No es más. En Estados Unidos todas las casas son de ese sistema. ¿Y es resistente a una pedrada, por ejemplo? Sí, porque está hecho con placas de madera. Está hecho con revoques que son resistentes. Está hecho para una casa común, pero con otra forma. Esto lo que tiene es que, bueno, además de ser una casa común con otra forma, tiene más beneficios. Tiene otras formas de armonizar a uno dentro mismo y armonizar el ambiente.